Buenos días Rubén, imagino que una semana especial, pero antes de eso cuéntanos un poco la convocatoria, cómo la tienes, cómo la vas a definir este fin de semana. Buenos días, bueno en principio contamos con los mismos jugadores que la semana pasada, sí que reincorporamos a Eugenio, que estará disponible si todo va bien en el último entrenamiento, y tenemos la duda de otro jugador que no voy a comentar que es posible, que no pueda llegar. Estamos pendientes de si podemos arriesgarlo, si realmente nos interesa o asumir ese riesgo o no. Entiendo que es Agus Medina, ese futbolista, no sé cómo... Yo no lo quería decir, pero bueno, si ya se lo dices tú. Te quiero preguntar cómo planteas, cómo has planteado estos días el partido sin un futbolista que parece titular y 11, o sea, Agus Medina y 10 más. Bueno, pues lo hemos planteado con otro jugador diferente, hemos probado, tenemos tres alternativas para esa posición y nos decidiremos por una de ellas. Siguiente rival el Racing de Santander, ha empezado como un tiro, es la realidad, y además incluso ni ha encajado gol en el Sardinero, o sea, que la empresa no es precisamente fácil. No, es un reto realmente complicado, también hay que decir que nos gustan los retos, que hemos asumido retos durante toda la temporada pasada y durante esta nos gustan ese tipo de partidos en los que realmente partimos probablemente en una desventaja inicial por el nivel en el que está el Racing de Santander. Realmente a mí ahora mismo creo que es uno del top 5, top 3 incluso de equipos a nivel de confianza, a nivel de juego y a nivel de rendimiento, es un equipo que me gusta mucho. Pero bueno, como todos los equipos tienen debilidades, nosotros estamos creciendo en lo futbolístico, creciendo a nivel de confianza, por lo tanto trataremos de hacer un gran partido para poder llevarnos los tres puntos. Y te quiero hacer una que te la quería haber hecho la semana pasada, pero por el tema del ruido en el recinto ferial, es sobre el límite salarial. La semana pasada se publicaron estos famosos límites salariales de la Liga. Primero, que nos hagas una valoración sobre lo que viste en esa relación de equipos, y después creo que el Albacete es el equipo que más en proporción ha aumentado ese límite de coste de plantilla. Es decir, una buena noticia que se está trabajando bien, tanto en el terreno de juego como a nivel de oficinas. Sí, parece lógico que aumentemos el límite salarial, principalmente porque hemos tenido dos ventas importantes, porque nuestro puesto clasificatorio la temporada pasada fue bueno, fue bueno porque la masa social ha respondido de una manera increíble, porque el club también ha trabajado para mejorar y para aumentar la calidad y la cantidad de patrocinadores. Bueno, eso nos permite dar un salto e ir consolidándonos. A partir de ahí, las clasificaciones, yo no me fijo demasiado en cómo están las clasificaciones del límite salarial, porque hay cosas que es un dato concreto, pero después hay clubes que se pueden exceder o que la Liga les permite exceder, que eso no está reflejado y sobre todo porque al final que tú tengas determinados límites salarial no quiere decir que te hayas gastado ese límite salarial. Entonces, pues bueno, lo que está claro es que estaremos en esa mitad de tabla y independientemente de eso, al final jugamos con 11 jugadores que inician, 11 que están a disposición para poder entrar en cualquier momento y que cuando el balón rueda el dinero ya no importa, no importa el nivel de los equipos a nivel organizativo y el nivel de los jugadores a nivel individual. Buenos días, Rubén. No sé si hay mucho afán de revancha, tanto Carlos Isac ayer como Ricky antes de ayer, hablaban de que había sido el peor partido el año pasado allí en Santander con ese 4-1. No sé si por ese motivo vais con un poco más de ganas mañana a Santander. Bueno, vamos conscientes de, concienciados y conscientes de la realidad que nos vamos a encontrar, que es lo primero, que nos enfrentamos en un equipo con un nivel de organización muy bueno por parte de su entrenador, que además tiene talento y mezcla vía a nivel general, un campo que aprieta y un campo donde la gente está con ellos, vienen en buena dinámica. Esa es la realidad. El año pasado hicimos el ridículo en el Sardinero, ya lo hablamos pospartido y todo el mundo era consciente de ese rendimiento que dimos y lógicamente vamos con la intención de cambiar muchísimo respecto a lo que pasó la temporada pasada. Pero como repito muchas veces, lo pasado está y es una nueva temporada y nosotros estamos creciendo en lo futbolístico, ganando autoestima a nivel individual y con ganas de enfrentarnos a un buen rival para ver dónde estamos y cómo somos capaces de responder ante ambientes y equipos que realmente están haciendo las cosas bien. Te quería preguntar por unas declaraciones que a mí me sorprendieron de Víctor Varela la semana pasada sobre Alfonso Serrano. Se le preguntó, ya que Alfonso termina contrato en el mes de junio, y la verdad que en sus palabras, en sus gestos, dejó muchas dudas de la continuidad de Alfonso. No sé qué te parecieron a ti o qué puedes comentar tú. Bueno, creo que Alfonso Serrano es número uno, yo siempre lo quiero en mi equipo y ojalá pueda continuar en el albacete de balompié. Buenos días, Rubén. Recuperas a Higinio, me imagino que bendito problema para un entrenador que recupera un ratoncito más en ataque que ya tienes a Aquiles y a Skritsch. A muchos equipos de la categoría, entrenadores en este caso, le gustaría tener el problema que ahora mismo tienes tú, ¿no? Bueno, es una pantera, más que un ratoncito, que un ratoncito suena demasiado suave. Pero tú me has entendido, ¿no? Te he entendido, te he entendido. No, una gran noticia para nosotros. Todos sabemos de la importancia de Higinio Marín. Él está con muchísimas ganas, así que una alternativa más para poder utilizar, ¿no? Para mezclar diferentes atacantes, para dar refresco si es necesario, con él o con otro compañero. Bueno, probablemente eso nos hace más peligrosos, ¿no? Y nos permite, pues bueno, asumir diferentes estrategias a lo largo del partido, ¿no? Buen día, Rubén. Yo te quería preguntar por el balón parado. Os está dando mucho rendimiento. En la temporada pasada hablábamos de que no estaba ese rendimiento. Esta temporada parece que las cosas funcionan mucho mejor en este apartado. Sí, hemos sido capaces de hacer dos goles, además del remate directo en dos acciones a balón parado. Tony Madrigal, que le ha dado muchas vueltas a la cabeza para tratar de mejorar ese aspecto. Creo que tenemos más convencimiento. Es una parte positiva, no es un arma más que tienes, ¿no? Al final, es cierto que creo que estamos desarrollando un buen ataque de posición. Creo que mantenemos... Seguimos siendo peligrosos en situaciones de contraataque, en situaciones verticales. Y el poder incluir situaciones de balón parado para abrir partidos también o para ser capaces de cerrar partidos, pues nos da un margen mayor, ¿no? A la hora de... De que los rivales para tener que neutralizarnos, ¿no? El año pasado no éramos capaces de conseguir tantos goles desde ese tipo de situaciones. Por lo tanto, es una buena noticia, ¿no? Y siempre hablamos, en la temporada pasada, de micro retos, de mini retos en los partidos. Este parece claro que, como tú has dicho, la temporada pasada se hizo el ridículo en el Sardinero, pero también está el lograr la primera victoria fuera de casa. Sí. Nosotros queremos ganar en casa y fuera. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Nosotros vamos con la intención de poder ganar fuera de casa. Es decir, los partidos que hemos hecho creo que lo hemos tratado de intentar y hemos salido con la personalidad suficiente para poder ganar. Luego, pues bueno, evidentemente hay detalles, hay rivales que juegan. Siempre es más difícil normalmente las victorias fuera de casa, pero ahí tenemos nuestro reto. Por lo tanto, a por él vamos. Pero sientes de alguna manera, no preocupación, pero sí ocupación extra en el sentido de que el Albacete, parece que a domicilio, no sé si le cuesta más, pero lo cierto es que en casa, no sé si tiene más solvencia a la hora de puntuar. Bueno, yo creo que de media, todos los equipos sacan más puntos en casa que fuera. Nosotros tratamos de... Yo me quedo mucho a nivel estadístico, por las ocasiones que generamos fuera y por las ocasiones que generamos en casa, lo mismo a nivel de hacerlo en contra. Creo que no estamos tan lejos respecto a lo que pasa en casa y pasa fuera. Lo que pasa es que, bueno, al final se me han dado circunstancias, pero nosotros, si algo tenemos bueno es que creo que afrontamos los partidos, independientemente de sea como locales o como visitantes, con la intención de ganarnos, de ganarlos. Es cierto que en casa, bueno, tienes a todos estos locos apretando en los momentos que, en esos pequeños bajones que puedes tener como equipo, y siempre es más sencillo. Pero tengo confianza plena en que el equipo fuera de casa va a responder y va a seguir haciendo buenos partidos, y por lo tanto las victorias tienen que llegar. Cuéntanos un poco cómo estás viendo a la defensa, sobre todo a Carlos y a Julio, que estamos viendo un nivel de ellos muy exuberante, desde luego incluso de Julio inesperado para muchos después de lo criticado que fue. Cuéntanos un poco, porque su versión, como digo, es exuberante. Bueno, están bien. Yo creo en los futbolistas que tengo en la línea defensiva. En este caso Julio está dando un paso hacia adelante, sobre todo en regularidad, porque ya la temporada pasada hizo muy buenos partidos, pero se está haciéndolo de una manera regular, que eso es lo realmente difícil en un futbolista. Y es algo que tiene, si no lo tuviera sin poder irle que lo mostrara. Por lo tanto, muy contento con su rendimiento. Y Carlos Isaac, pues bueno, creo que también hemos demostrado la confianza que tenemos en él. Ha hecho una gran pretemporada, está a un buen nivel, está llegando a campo contrario, ha mejorado a nivel defensivo. Felices, ¿no?, de que en ambos laterales, después tenemos a Jonathan que está cada día mejor y que está empujando para poder entrar. Tenemos a Álvaro que ya somos conocedores del rendimiento que puede tener. Buenas noticias en los laterales. Yo me quedo con eso, con que tenemos buenas noticias y que el problema realmente lo tengo yo como entrenador para tratar de tomar las decisiones adecuadas cada día para poner al jugador que más nos aporte cada fin de semana, ¿no? Buenas noticias, dices, en defensa e inmejorables en ataque con Alberto Quiles. Te vengo preguntando desde hace semanas por él por qué no era titular, porque sí, el 43%, si no se equivocan las matemáticas, es el porcentaje de goles que le ha aportado al Albacete. Es decir, no sé si es un seguro de vida lo que Rubén Alves tiene ahí, pero desde luego el chico tiene estrella y una constelación planetaria a su alrededor. Bueno, lo que tiene es que es un equipo que tiene mucha personalidad en general. Entonces, eso hace que yo esté muy contento con todos. Alberto Quiles, pues bueno, ha hecho goles, eso nos ha permitido sumar puntos y no sabemos si este fin de semana será titular o no lo será. A lo mejor te llevas una decepción y no lo es. O a lo mejor sí lo es. Es decir, lo que está claro es que cuando hay competencia arriba es más difícil que todos tengan la misma regularidad de jugar absolutamente todos los minutos y todos los partidos, ¿no? Por eso tenemos las alternativas. Yo sé que tú eres fan absoluto de Alberto, ¿no? Pero bueno, trataremos de ver qué partido nos enfrentamos, si realmente creemos que con su alternativa nos puede dar ese rendimiento que buscamos, pero que tiene estrella, eso ya lo sabemos. Hola, Rubén. Mira, yo te quería preguntar... Esta pinta difícil la pregunta, ¿eh? No, no, no. Si un poco el Racing puede tener la criptonita para el Albacete en el sentido de que haya que reforzar un poquito la defensa, porque si uno ve el partido de la temporada pasada, pues el Racing es un equipo que muerde a las presiones un poquito una copia del Albacete. ¿Crees que hay que reforzar la defensa? ¿Crees que hay que hacer cosas diferentes? ¿Crees que a lo mejor hay que replegarse un poquito más respecto a otros partidos? ¿Ser un poquito más conservador en este encuentro? A ver, yo creo que el Racing de Santander es el Racing de Santander y es un equipo Madden-José Alberto con su identidad y el Albacete es un equipo diferente que puede tener algunos puntos que se conecten, pero son equipos diferentes. No lo sé. Yo no pienso en jugar miedoso, en jugar temeroso. Bueno, a lo mejor si nos presionan mucho la pondremos lo más lejos posible para que no nos puedan presionar. Ya veremos, ¿no? Lo que está claro es que tenemos alternativas y tenemos pensadas situaciones para que ellos no se puedan sentir tampoco cómodos en el partido. Lo que está claro es que es un partido complicado, un partido de nivel, un partido exigente, pero yo soy optimista respecto al partido. No siento que tengamos que tener miedo, que tengamos que tener temor a lo que nos vamos a encontrar. Bueno, siento que hay que aprender de errores que cometimos en el pasado y aprovechar, pues bueno, para con todos esos aprendizajes ser capaces de afrontar un partido muchísimo mejor de la temporada pasada y luego puede pasar cualquier cosa en el sartinero. Y luego yo te quería preguntar por una declaración tuya o todavía al terminar el partido del sábado, la verdad que me llamaron un poquito la atención porque no sueles criticar con el micro a tus futbolistas. Dijiste que Manu lo podía haber hecho un poquito mejor. ¿Puedes concretar un poco más? Porque a mí me llamó mucho la atención esa valoración de Manu, del partido de Manu. Bueno, creo que lo malinterpretasteis vosotros. Es decir, Manu es un jugador prime para nosotros y es un jugador prime en la liga. Y si le preguntáis a él, ya digo yo que os puede hacer un partido mucho mejor de lo que hizo el otro día. ¿En qué sentido? Bueno, creo que futbolísticamente puede haber sido mucho más definitivo, puede haber minimizado el número de pérdidas. Es decir, creo que el nivel de exigencia que le tenemos que poner a Manu no es el de cualquier otro futbolista, es muchísimo mayor. Y él es consciente. Es decir, tenemos que exigirle mucho más. Pero no porque, es decir, Manu ha jugado todos los partidos, prácticamente ha jugado todos los partidos 90 minutos. Imaginaos la confianza y lo que aporta este equipo, ¿no? Probablemente sea el faro, ¿no? O el líder de este equipo a nivel futbolístico, ¿no? Pero para mí tiene más. Para mí tiene más de lo que mostró el otro día. Yo no me voy a conformar con que juegue al nivel que jugó el otro día. Va a jugar a mejor nivel. Y estoy convencido que lo va a hacer. Y lo tengo más que hablado con él y él es consciente absolutamente. Pero confundís que tenga más nivel con que haya hecho un mal partido, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? No, no, no. Yo simplemente te he pedido una aclaración. Y bueno, te pregunté hace un mes y me dijiste que necesitabas un poquito más de tiempo. Te quería preguntar ahora, ya en septiembre, que ya pasaba la feria, se ha cerrado el mercado de fichajes, si te aventuras a decir, ¿cuáles puedes pensar que pueden ser los siete u ocho equipos que pueden estar entre los siete u ocho primeros puestos de la clasificación? No, no me aventuro. Mira que futbolísticamente trato de ser valiente e ir de frente, pero después ya las opiniones sobre especulativas, sobre lo que puede pasar en el futuro, eso sí que ya no... Soy bastante flojo. ¿Y cuándo te puedo preguntar? Puedes preguntarme cuando quieras, aquí en libertad de prensa. Otra cosa es cuando yo te pueda dar una respuesta. No lo sé. Es decir, disfrutemos, señores, disfrutemos todos de lo que estamos viviendo, disfrutemos del Albacete Balompié, disfrutemos del fútbol de la Liga Hypermotion, vayamos juntos de la mano, aprovechemos que el público nos está empujando y estamos conectados, que tenemos un plantel magnífico y vamos a disfrutarlo y ya veremos dónde estamos a medida que avancen las jornadas. Se nota que eres gallego entonces, ¿no? Sí, bastante gallego, de origen gallego.